¿Te has preguntado alguna vez qué está pasando en las comunidades que visitas y cuáles son esos retos con los que se enfrentan día a día? Bienvenido a Onboard. Onboard crea una experiencia de viaje y aprendizaje. Depende del país al que quieras ir, puedes siempre aprender viajando. Podrás aprender viajando en los destinos que elijas. Visitarás lugares que te quitarán el aliento y conocerás de primera mano la cultura local para entender realmente su situación y cómo puedes ayudar. Viajar te facilita abrir la mente, te divierte y te ayuda a generar empatía con los demás. Viajando aprenderás de la manera más auténtica posible. Mientras compartes esta experiencia con un extraordinario grupo de personas, podrás empezar a crear e intercambiar valor de manera sostenible. Onboard hace del mundo un lugar mejor y te ayudas a desarrollar tus habilidades en el camino. Te podrás conectar a una comunidad de agentes de cambio apasionados, mentores, líderes y expertos alrededor del mundo que te inspirarán. Entonces, ¿qué estás esperando? Es hora de ser proactivo para transformar nuestra realidad. ¿Estás Onboard? Ya puedes aplicar. Te estamos esperando.